Me lo dice el corazón y el corazón no engaña Estás jugando con mi amor y estás matando la pasión que siento por ti Más te advierto, no seas cruel con mi cariño Porque mañana puedes pagar lo que me estás haciendo sufrir Me lo dice el corazón y el corazón no engaña Cariñito mi amor, tus ojitos de tristeza Llorarán con tu amor la pena de vivir sin mí Música A la hora de acostarte, después de encomendarte a Dios Dedícate a pensar por un instante en el futuro de nuestro amor Juzga con piedad mi sacrificio De abandonarlo todo por estar siempre contigo Y si decides que este amor vale la pena Cierra los ojos, sueña contigo Que te enseñen a querer en otra parte Que te enseñen el amor de otra manera Por mi parte terminaron ya tus clases Quedas libre de apuntarte en otra escuela Contemplando el alma Música Que me consumo de tristeza Van pasando en caravana Van pasando en caravana Los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Música Música Mientras pienso que en tu vida nada soy Y el alma no te contempló con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Tu silueta se dibuja en la ventana Cuando a ella tú te asomas Cuando a ella tú te asomas En las tardes primorosas A mirar las lindas rosas del jardín de tu ilusión Música Y de noche me parece que yo veo Tu silueta en la ventana Que una luna casquibana dibujó Con tu traje de amor Con tu traje de amor Música Que tres estrellas te acompañen Cuando estés con ella Este es el deseo De tu fiel amigo Que mil noches de ronda Compartió contigo Hoy que te han herido Las flechas de cubido Y una linda mujer En tus brazos se entrega Música De aquí a unos años pensarás en el pasado Pasado alegre aquel en que nos conocimos Se han de nublar Tus lindos ojos recordando Tantas cositas que al oído nos dijimos Cuando la noche tiende el manto del recuerdo Si por casualidad miras al cielo Desde ese cielo te estaré mirando Música Si brota de tu pecho algún suspiro Mándame ese suspiro con el viento Era de llevarlo hasta mi alma Yo lo guardaré junto a tus besos Cuando el abismo de la muerte nos separe He de vivir prendido en tu recuerdo Música Que linda eres Que linda eres Que linda eres Que linda eres Te lo digo Tres veces Y mil veces más Te he conocido Y mi alma toda Se ha conmovido Tú serás La alegría De mi corazón Se ha retratado una estrella En el fulgor En el fulgor De tu cara Tus ojos son ventanitas Por donde se miran Tu alma y mi alma Muchachita Muchachita tan bonita Llena de amor Y ternura Quiero que seas la aurora Que borre el ocaso De mi desventura Se ha retratado una estrella Y está brillando en tus ojos Ella alumbra la esperanza De complacer mis antojos De llegar hasta tu boca De acariciarte dormida De acariciarte dormida Y de enlazarme en tus brazos Mientras me duerme la vida Se ha retratado una estrella En el fulgor De tu cara En el fulgor De tu cara En el fulgor De acariciarte dormida De acariciarte dormida Y de enlazarme en tus brazos Mientras me duerme la vida Se ha retratado una estrella En el fulgor De tu cara De tu cara En el fulgor En el fulgor De tu cara ¿Qué tiene un fulgor? Te da